Oh, independiente es la voz y el armado de campeón, la esperanza de trinchada en el corazón, el pueblo ya se levanta a cantar un gol, el pueblo ya se levanta a cantar un gol, el pueblo ya se levanta a cantar un gol. Independiente acelera, el valle se rata porque se propone las segundas en seis partidos. Todo el pueblo con una ilusión, la visión se vende por una pasión, toda la echada siempre pendiente y el fútbol se enciende en su corazón. Todos gritando, todos saltando, comenzó a rodar el balón, todos unidos, manos de marco, vamos pa' delante campeón. Oh, independiente es la voz y el armado de campeón, la esperanza de trinchada en el corazón, el pueblo ya se levanta a cantar un gol, el pueblo ya se levanta a cantar un gol, el pueblo ya se levanta a cantar un gol, el pueblo ya se levanta a cantar un gol, el pueblo ya se levanta a cantar un gol. ¡Alego se escucha un grito que está empezando a sonar! Es la fuerza de tu hinchada, te venimos a golear, estamos juntos, somos hermanos Todos al ritmo del balón, vamos a levantar las manos Y se escucha un latido con lo mismo, corazón Pues la barra independiente viene a cantar el cantón Y somos uno, y somos uno Todos somos independientes, aquí no se queda ninguno Precisamente la voz, que es la barra de canción La esperanza de tu hinchada en el corazón El pueblo ya se levanta a cantar un gol El pueblo ya se levanta a cantar un gol Somos la institución más grande y con más tradición en Cinguatepeque. Somos las Panteras Negras del Club Atlético Independiente. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina